bienvenidos a un nuevo vídeo para templa mobile como están les mando un gran saludo ya estamos en rank partida iniciada bueno nos tocó un trío yo que la sangre de mis enemigos de mi lanza veamos que sacamos vivir es engañar a la paz tomaré mi propio camino y bueno bueno marty y un solo enemigo el enemigo está seleccionando bien es buen gusto cyclops no en serio laila bueno si va a sacar la isla entonces comienzo a probar cosas prueba alfa está en línea o también lo puede llevar de de roba o sea en el problema en eso no tengo problema necesitas algunas puntadas puedo ayudar melissa está en todas las partidas la verdad es parece que es el único ADC que hay es melissa y badan melissa y badan se repiten en todas las partidas cuando miras al abismo el abismo mira de vuelta ok van de tríos así que te imagino que están llevando a esos héroes porque hay sinergia si no 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 le veo sentido el valor es la prueba de que sigo vivo todavía las espadas corren profundamente que la noche ha caído que la matanza comience yo lo voy a llevar con esto y después lo voy a equipar semi-tank bienvenido a y bueno comencemos 5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla aplasta los todas las tropas desplegadas de rod ejecución en su máxima expresión qué dice saber un trabajo torpe en progreso esto es algo que siempre me olvido tiene mucho early Necesito el hacha Y Es que el early El early de Dirgot Es increíble Al menos con la ulti Podría Intentar hacer algo Bueno, creo que Traspasar la pared Objetivo localizado Beta En camino Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Tartu Pero No te la puedo creer No te la puedo creer Que me petrificó Justo En la ulti No pude invocar El combo Es que cuando hay Mala suerte Necesito refuerzos Ya no puedo creer Que es justo Necesito refuerzos Un aliado ha sido asesinado De ninguna otra manera Que la manera Un enemigo ha sido asesinado Nada, nada, nada El franco ahí se la jugó Una jugada Fue espectacular Un enemigo ha sido asesinado Lealtad absoluta Accedes frágiles No puede ser No puedo tener tanta mala suerte Es que escapo de una Y me invoco en otra Necesito esto Me va a farmear Toda la placa A ver Retirada Un enemigo ha sido asesinado Entendí Atasquen Fueres frágiles Asesinado a un enemigo Ah, bueno El Hercu De donde quiere apuntar Necesito refuerzos Necesito refuerzos Más Seres un aliado Ha asesinado a la tortuga Ok Me comió un stun Más grande que me caes Voy a necesitar Cortacura Porque Este bicho Saca mucho ¿Qué es lo que tiene ya? El hacha también El verdadero modelo Número 1 Seres Tráciles Tu equipo destruyó Una torre No te la puedo creer No te la puedo creer Pero cuando hay mala suerte Hay mala suerte No puede ser Que se quede Con esa poca vida ¿Es en serio? ¿Es en serio Que se quede Con 100 de vida Y con eso Me tira en la torre? Dale No tiene sentido No tiene sentido Eso Tiene que haber una forma De que pueda Remontar Estoy 1-3 Un enemigo Ha sido asesinado Retirada Ráchame a retirar Tu equipo destruyó Una torre Ataquen Como me salen las papas Ahí Al Al Brody Necesito refuerzos Finalizado Bueno En algún momento Tendrán que morir ¿No? Un aliado Ha sido asesinado La tortuga Un aliado Ha sido asesinado No te puedo creer Es que Es que Es Cuando hay mala suerte Hay mala suerte No puedo No puedo invocar nada Están siempre juntos Me matan Con 0 de vida Con 0 de HP Tiene 1 de HP Justo para Sobrevivir Y Que no le pase nada 1-4 1-4 1-4 No puedo morir más Nuestra torre Nuestra torre Está bajo Ataquen Nuestra torre Ha sido destruida Ok No te la puedo El stun Un aliado Ha sido asesinado El stun De El stun De la Selena Entendido Que me los como Todos yo No puede ser Esa mala suerte Otro más Que necesito Necesito oro Urgente Porque Estoy Atrasado Un enemigo Ha sido Asesinada Asesinado Doble Ok No me puedo enfrentar A él Porque Ni siquiera Es que tengo El corta cura Él Si Necesito Refuerzos Necesito Refuerzos Tu equipo Destruyó Una torre Retirada Retirada Necesito Refuerzos Retirada Necesito Refuerzos Ok Es que no No te la puedo creer Es que Es increíble Que siempre me mate Con nada de vida Mirá la vida Con la que se queda Es que Mirá la suerte Que tiene Es que siempre Es que Mirá la regeneración Que tiene Cómo puede ser Ese héroe No sé No sé Qué onda Con este Bicho Tiene Todo Regeneración Alas Reina Todo Tiene Bueno El Lord Se está metiendo Hasta la casa Pisé Un moco Necesito Refuerzos Es hora Tu equipo Destruyó Una torre Tu equipo Destruyó Una torre Retirada Tu equipo Destruyó Una torre Uy Casi Beto Inicia Inicia la secuencia De ninguna otra manera Bueno 2-5 Voy 2-5-4 Malísimo El score Malísimo Pero Conmigamos Que me pasan De todo Si me pasa de todo Tampoco es que yo pueda hacer algo Este No soy un malo Pero algo Más Un enemigo Ha sido asesinado Ahí está ¿Dónde vas? Pero te vi Desde Desde China Vi que lo que querías hacer No se lo esperó Bueno Revivir Y ya está ¿Qué onda acá? ¿Ya se finaliza? Perfecto ¿Qué partida Con Más Mala suerte O sea De todo me pasó Me comía todos los stun El Giro Me ganaba Siempre Con uno De HP Es Partida Malísima O sea No pude hacer nada Estaba Completamente Anulado Pero bueno Este es el video De hoy Gente Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Gracias por ver el video.